Muy agitados, pero lindo. Este fin de semana tenemos toda la fiesta en Paunero. Paunero que el patrón es San Antonio, el 13 de junio. Y siempre cuando cae día de semana, sí concentramos todo en un domingo. Entonces, o es el domingo anterior al 13, o es el domingo posterior al 13, a no ser que el 13 caiga día domingo. Y bueno, es decir, hemos adelantado la fiesta ahí en Paunero. Y bueno, donde tenemos toda la tarde, a las 15 y 30, tenemos la procesión. Después de la procesión tenemos la misa, y dentro de la misa hay un grupito de niños que va a tomar su primera comunión. Como así también hay un grupo de niños que se van a confirmar. Porque ahí en Paunero, es decir, bueno, como la mayoría de los chicos son gente de campo. Y bueno, se trasladan de un sitio a otro, de un campo a otro, de un lugar a otro. Entonces lo que hacemos ahí es, la primera comunión es cuarto y quinto grado. Y la confirmación es en sexto grado. Entonces aprovechando que los chicos, bueno, van al colegio, a la escuela, es decir, en el lugar, en la colonia. Entonces, bueno, para que puedan recibir todos los sacramentos, ¿no? Así que este domingo tenemos toda la fiesta ahí en Paunero. Y después tenemos las confirmaciones el Día del Padre, el 16 de junio, acá en la parroquia, donde hay un grupo de 120 adolescentes que se van a confirmar. Y todos los años también hacemos una invitación abierta a todos aquellos adultos que no han tomado su primera comunión y tampoco han recibido el sacramento de la confirmación, aprovechando que viene el obispo. Y bueno, estamos haciendo un curso acelerado con ellos. Y hay 22 adultos anotados. Bueno, empezamos la preparación con ellos el día martes. Son cuatro noches con ellos, ¿no? Y muy lindo, porque bueno, a uno le permite también acercarse a ellos, compartir con ellos. La catequesis se las doy yo. Y bueno, hay 18 años para arriba. Y tenemos de todo. Es decir, bueno, gente joven, como así también gente mayor. Bueno, que se ha acercado y a pedir los sacramentos. Bueno, eso es muy rico. Porque bueno, la catequesis es muy importante porque lo que hace es que nos vayamos formando en la fe, vayamos fortaleciendo ese don maravilloso que Dios nos ha regalado, que es lo que realmente, bueno, nos une a Dios, ¿no? Así que bueno, el domingo 16, el día del Padre, bueno, tenemos lugar, es decir, todas las confirmaciones en nuestra comunidad. Padre Coqui, bueno, aquellos interesados que quieren venir a hacer la catequesis para adultos, ¿tienen tiempo todavía de venir? ¿Qué deben hacer? Y no porque, es decir, son cuatro noches nada más. Y es una catequesis muy simple, una catequesis muy sencilla, es decir, tocamos en esos cuatro encuentros prácticamente, bueno, todo lo que hace la vida sacramental y todo lo que hace, es decir, a los mandamientos. Entonces, un poco la exigencia es que participen de las cuatro noches. Porque ya me han preguntado aquellos que a lo mejor, bueno, no se enteraron, porque uno trata de avisar con tiempo, y bueno, para que la gente, bueno, se entere, esté informada, es decir, que no han participado del primer encuentro, y bueno, que esperen. Así que, porque si no, es decir, uno tiene que rebobinar, volver atrás, bueno, y con toda aquella gente que está participando. Así que, bueno, un poco la exigencia es esa, que participen de los cuatro encuentros.